en el municipio de Panteló desde hace dos meses y que bueno, han reproducido la protesta en estos momentos, asegura que adentro está el presidente municipal electo Raquel Trujillo, quien de acuerdo con el grupo del machete que está ligado con el crimen organizado y que aseguran que lo están queriendo hacer renunciar. Esta protesta es en estos momentos en la Segunda Oriente y Avenida Central de Tuxlauteras y hay algunos negocios aledaños que están comenzando mejor a bajar sus cortinas porque se está intensificando con piedras a punta de patadas, pues evidentemente quieren derribar esta barricada que ha dispuesto la Secretaría de Seguridad Pública. Lo que quieren es ingresar, tener un diálogo para pedir que salgan sus familiares que están retenidos en Panteló. Hace unos momentos. Estamos transmitiendo en vivo, insisto, desde las afueras de Palacio de Gobierno de la Segunda Oriente y Avenida Central, en la parte trasera de este recinto oficial, en donde manifestantes de Panteló, quienes tienen a familiares retenidos, 21 personas desde hace dos meses, pues están solicitando a las autoridades que los dejen en libres. En estos momentos hay una reunión en la cual está adentro el presidente municipal electo Raquel Trujillo. Aseguran aquí las personas que han tenido comunicación con Raquel Trujillo y que les ha dicho, les ha dicho que lo están queriendo hacer renunciar. Están pidiendo que baje el presidente municipal electo Raquel Trujillo. Aquí estamos escuchando el diálogo que están manteniendo con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que ya se montaron en una barricada acá al interior. Insistimos, esta manifestación la están realizando familiares, de personas que tienen retenidos a sus familiares. en el municipio de Panteló Panteló, municipio en donde se levantó una autodefensa el machete y que pues acusan las personas que están acá en estos momentos de que es el machete quien mantiene retenido a sus familiares en total son 21, mantienen incluso acá una lona en la que muestran de que estas personas son las que están retenidas y pues bueno, este es el escenario que se está viviendo acá en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez, hay que aclararlo, por supuesto no son muchas personas podemos contabilizar, podríamos contabilizarlas incluso son son 18 18 personas las que se están manifestando pero que a base de piedras y de patadas quieren derribar esta barricada que ha dispuesto la Secretaría de Seguridad Pública acá en este Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, se ve que se acercan algunas personas lo que están pidiendo estas personas es a sus familias se están acercando personal de gobierno para diálogo que se acercan y Raquel lo tienen ahí adentro lo quieren hacer renunciar y si en renuncia perdemos nuestra familia no tenemos garantía no tenemos garantía si están con vida no tienen hijos no tienen hijos no tienen padres dos veces que se han secuestrado no creo que el gobierno no puede hacer nada para ir a sacarles la bola de matrones ayer estuvieron aquí los machetes aquí estuvieron y que las abrieron las puertas no cierran las puertas no estamos en impotación como está en nuestro lugar somos dos mil estamos ahí no se ve en nuestro lugar hay gente grande no creo que no puedan abrir la puerta si mira porque cae allá adentro no nos puede hacer una noticia con la Secretaría de Gobernación si tiene pena que entre la señora Díaz Grande que entre la señora Díaz Grande ahí está mire ahí está mire hay gente grande tenemos que ir alejadamente a hablar porque queremos todos nuestros caminos que nos traguen también nosotros tenemos derecho a hablar llamalo a doña Odi que venga llama a la escuela Odi doña Odi yo le juegue no somos delincuentes estaba abierto no vieron ni los cerraros no cierra la puerta de mis ojos en el trenojo nosotros tenemos derecho mira dile que nos dejen de grabar o le brinco le quitamos los celulares que nos dejen de grabar creo que es lo mismo amigo están grabando también pero aquí es para que nos vienan ah pero son de son los cerraros quiten el teléfono ustedes no nosotros que me permita ahorita a ver queremos escuchar si, si que pase pues pero abranos pues porque nos cierran la puerta no somos delincuentes que baje Raquel que baje Raquel primero no es que no son dos meses relaje este como está en mi lugar tuvieran ser humano tuvieran ser humano y de ahí se va a relajar con la comisión si se va a relajar con la comisión si se va a relajar con la comisión ya le hicieron renunciar no, por eso no no, no, no queremos relajar no ha sido todos tenemos derecho somos dos mil dos mil secuestrados que estamos si, si, si una comisión que cuantos nos aceptan queremos entrar cinco son enviados de gobierno quienes se acercaron en estos momentos a esta barricada que mantiene la Secretaría de Seguridad Pública y que se acercaron a este espacio donde están manifestándose familiares de las veintiún personas que están retenidas en el municipio de Panteló Panteló donde ha surgido este grupo de autodefensa El Machete y a quienes se están acusando de haber retenidos a las veintiún personas hay que recordar que este grupo de autodefensa si surgió es porque aseguran de que el crimen organizado mantiene latente la inseguridad en este municipio y que tiene ligas con la expresidenta municipal interina con Delia Yanet quien fue incluso ya ya dejó el cargo y quedó un consejo municipal que está a cargo de Pedro Cortés y que en próximos días tendría que entrar de acuerdo con la ley el presidente municipal electo Raquel Trujillo quien en estos momentos está adentro de Palacio de Gobierno y que aseguran estas personas que se están manifestando que lo quieren hacer renunciar y pues bueno en este contexto también a Pedro a Raquel Trujillo lo acusa lo acusa el machete de tener ligas con el crimen organizado y que por lo mismo no quieren no quieren que asuma el poder este uno de octubre insistimos este es un tema que por supuesto viene de tiempo atrás pero que ahora se liga por el tema electoral el tema que tiene que ver ahora con los relevos en los ayuntamientos estos grupos que que bueno ahora se están confrontando y uno de ellos lo tenemos justamente acá aquí hay una señora que evidentemente está hablando en su lengua indígena que hace unos momentos en dos que tres palabras en español nos decía que tiene retenido a uno de sus familiares aquí también personas quienes de acuerdo con declaraciones que pudimos obtener de ellos nos decían que tienen retenido vamos a llegar al final de esta transmisión por supuesto que la vamos a reanudar en dado caso de que sea necesario se mantiene se mantiene el bloqueo en la segunda oriente y avenida central de Tuxtla Gutiérrez mantienen esta manifestación estas personas con esta manta donde dicen que fueron secuestrados desde el 26 de julio por el grupo El Machete y que muestran fotografías donde están en el kiosco del parque central de Panteló estas personas que están amarradas vamos a continuar acá pendientes del desarrollo de lo que está ocurriendo en el centro de Tuxtla Gutiérrez que tengan una excelente tarde